¿Cómo murió Judas? Casi siempre esta pregunta la hacen muchos de hecho y casi siempre hemos respondido que murió ahorcado. Sin embargo, la escritura nos da dos versiones de la muerte de Judas. La primera la encontramos en el Evangelio según San Mateo capítulo 27 versículo 5. Ahí dice así, Judas tiró las monedas en el santuario, después se retiró y fue y se ahorcó. Es la típica respuesta de que Judas murió ahorcado. Sin embargo, hay una segunda versión un poco olvidada que la encontramos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 18. Ahí dice así, pero tras haber comprado un campo con el dinero que le dieron por su crimen, cayó de cabeza, reventó por medio y todas sus entrañas se esparcieron. Es decir, ante la pregunta ¿Cómo murió Judas? La escritura nos da dos versiones, ahorcado o a partir de un tropezón. ¿Se arrepintió Judas después de traicionar a Jesús? Esa es una pregunta que no podemos responder a ciencia cierta porque el arrepentimiento es una actitud interior. Eso sí, hay ciertas acciones que pueden revelar esa actitud interior. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando niega a Jesús y Jesús le mira, dice que él lloró amargamente. Suponemos que ese llanto era de arrepentimiento. En el caso de Judas no encontramos una acción, algo que nos diga se arrepintió. Al menos en la escritura se narra, como ya hemos visto, su muerte, pero no se dice en algún momento que haya pedido perdón, que haya llorado, que se haya arrepentido. En este sentido, ¿la misericordia de Dios cómo es? La misericordia de Dios siempre es infinita. Y cuando me hacen esta pregunta, a mí me gusta citar dos, en cierto sentido, una anécdota y otra revelación privada. La primera, bueno, voy a empezar con la revelación privada que le hace Jesús a Sor Faustina, esta religiosa polaca que recibió revelaciones privadas de parte de Jesús. Y esta santa, de hecho, le preguntó a Jesús cuál era el destino de Judas, que creo que es una curiosidad que muchos tienen. Y la respuesta de Jesús a esta santa, cuando yo la supe por primera vez, me impactó. De hecho, la encontramos en el diario de Sor Faustina. Jesús le respondió, si los hombres supieran el destino de Judas, abusarían de mi misericordia. Como para hacer ver que la misericordia de Dios es infinita, siempre y cuando haya arrepentimiento. Es decir, si Judas se arrepintió, y eso ya lo hemos dicho, no lo sabemos, la misericordia de Dios siempre está abierta para aquel que se arrepiente. Y la segunda respuesta es a partir de una anécdota que, si no mal recuerdo, fue San Antonio de Padua, que la cuenta en alguno de sus escritos. Y cuenta que una viejita fue, en su tiempo, a visitarle muy dolorida porque su hijo había fallecido. Se había suicidado, se había tirado de un puente a un río y ahí había muerto. En ese tiempo, cabe resaltar que no se permitía la santa misa a personas que se habían suicidado. Porque se decía, se han negado a vivir, por lo tanto, pues no tenían una actitud de apertura a la misericordia. Por lo tanto, la iglesia había dicho que no se les celebrara exequias. Sin embargo, eso pues hoy después ha cambiado. El santo, cuando esta viejecita le pregunta sobre su hijo, que cómo podía rezar por él porque se había suicidado, le responde, entre el puente y el río hay un espacio. Y ese espacio es el de la misericordia de Dios. Es un espacio entre la persona y Dios. No sabemos qué pasa ahí. La persona que se suicida, por ejemplo, en los últimos momentos, cuando ya se da cuenta de que está perdiendo su vida, ahí es un espacio probablemente en el que se dé cuenta del valor de la vida. Es un espacio en donde ella está a solas con Dios. Y puede que en esos momentos se arrepienta. Es decir, siempre hay oportunidad, incluso en el último momento de la vida, para alguien que se arrepienta de verdad. La misericordia de Dios es infinita.